Chef Cris Cocina A ver, para, 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 me hace lenguaje, dale, metele, yo soy, ¿qué más? Otro, otro sois, otro sois ¡Apa, pita! ¡Haz pasado, Alexón! Señores y señores, hoy voy a hacer A ver, lo mejor de ambos mundos La sopa de pollo y la crema de pollo Sopa, crema de pollo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, no? Pronostica en lluvias y bajas temperaturas para mañana A ver, no sé, la chica del tiempo ¡Chica del tiempo! ¡Va a llover mañana, mamita! Yo pregunto una cosita Si es más chica, hacer el tiempo ¡Hacer la cosita! ¡Hasta luego, gracias! Oye, por lo menos yo no juego con agua ¡Juego con cuchillo! ¡Está bien, ganchito! ¿Qué, qué? ¿Venimos aquí? ¿No, mejor? ¿Sí, escuchame? ¿Va a llover mañana? Depende ¿Vas a lavar ropa? ¿Qué es de pepe? A ver, yo pregunto O sea, yo no puedo adivinar el tiempo, brother No porque lo de Ernesto Este casado con la madre de primavera ¿Entiendes? O la madre del tiempo Voy a saber, brother Tengo que hacer, escúcheme Yo voy a arreglar No sé si yo voy a lavar ropa Es que yo termine el programa Y mando mi mail a la NASA Para que me manden la información No sé como Emilio Que al tanteo, digamos Es profesional este Claro, el tubo le diga yo a usted ¿Cómo voy a hacer una tal cosa? Tiene que ver el recetario No puede inventarse Claro ¿Lo ve? Yo mismo Porque el tiempo es complicado, hermano Señores, vamos a ir con la receta Y los ingredientes Y ustedes no te lo van a comprar Ya, mira Tomita crema de pollo Para estas bajas temperaturas Que se vienen Usted va a disfrutar con la familia Muy nutritivo Muy rico Y por supuesto Muy fácil Para eso va a necesitar Una cebolla blanca Una zanahoria Una cucharada de mantequilla Un de caldo de pollo Dos filetes de pechuga De pollo Dos dientes de ajo Cuatro musnos de pollo Puerro cantidad necesaria Y obreano cantidad necesaria ¿Qué tal? ¿Verdad? Espectacular Pimienta blanca cantidad necesaria Dos ajíes amarillos En vaina Para las tostadas Vamos a las gratinadas Mmm Qué cosa más rica esta receta Dos panes midas Dos dientes de ajo Queso criollo mantequilla Y perejil Espectacular Ahí está Estos son los ingredientes Para la receta del día de hoy que está Pero de re chupete Vamos a hacer una Uh No sabés lo que son estos No sabés lo que son estos De pan miga Y después lo pones y lo cojas con la sopita crema Que va espectacular Anotar los ingredientes Si vos no los anotaste Si vos los pudiste y no los tenés O estás con el celular en la mano Y estás con la aplicación de P.A.T. Y viéndonos en vivo Tenés que entrar a las redes sociales Enhorabuena P.A.T. Que vas a ver todos los ingredientes Y el desarrollo de lo que pasa en el programa Vos podés anotarte Es más Ni siquiera necesitaba anotarlo Vas al supermercado Y con el celular Empezás a ver el Facebook Van a estar todos los ingredientes Y ahí mismo haces check Espectacular Ahí vemos lo que sucede En el muro de las redes sociales Por supuesto en este caso el Facebook Ahí tenemos el muro Enhorabuena Y se llegó el fin de semana Y de esta manera arrancamos el programa Que entreciende tu mañana Junto a tus conductores favoritos Alan Vera De señor Durán y Gonzalo Fernández ¿Qué tal? Solo acá Enhorabuena Me encanta Me encanta Así arrancamos La gente puede opinar La gente puede mandar sus mensajes Y la gente puede disfrutar de este programa Bueno señores Y así como la gente puede disfrutar del programa Nosotros también ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Arrancamos Ahí está Mirá Voy a picar Mirá voy a picar un poquito de zanahoria Ahí está Ahí zanahoria Vamos a hacer Una julianita de zanahoria Acá le falta algo Acá le falta algo Sí A ver Y si cambiamos de cumbia ¿Dónde está el rapito? ¿De qué hijo suele? ¿Qué pasa? ¿Una vez para abajo? ¿Sí? Vale, dale. Bueno. Vamos a picar la zanahoria. Ahí está. Primero en julianas. Ahí está. Julianitas y luego vamos a hacer un bruno. Ahí está, mirá. Vamos a seguir con esto. Bueno, ponele que yo, después he ido picando la zanahorita, te explico ahora qué hago con la cebolla. A ver, mirá, ponele, ¿no? Vamos a hacer siempre, vamos a utilizar los, los, vamos a utilizar las mal situaciones, ¿no? O tal vez, como por ejemplo esta cebolla, que la verdad la forma no nos ayuda mucho a cortar. Ahí está. ¿Qué voy a hacer yo? Mirá, ¿ves el tramado? Eso es lo que digo, adentro. Son dos cebollas mezcladas, entonces va a ser difícil hacer un corte. Ya, sobra, señorita. Ahora sí. No puedes ir, hija. Mirá, es otra cosa, podemos cerrar y no se mueve esto, dije. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de hacer un bruno, pero lo que vamos a hacer es hacerlo bien finito. Y lo vamos a recontrapicar para que quede uniforme, ¿ok? Ahí está, mirá. Bruno o dobles y helado para la cebolla. Todo esto lo vamos a saltear, previo a la preparación. Y luego vamos a hacer el pollito. Me encanta. Todo el mundo dirá, Gonzalo, yo lloro cuando pico la cebolla. Bueno, pues lo único que tiene que hacer es mojarla un ratito con agua. Ya. O dejarla remojando el agua. Y le aseguro que no le va a suceder. Si quede más finito, la puede repicar y queda bárbara, ¿ok? A ver, a ver, a ver, por si yo acá no voy a hacer. Aquí la cebollita. ¡Mira, música, por Dios! Ahí está, mirá. Bueno, después yo sigo con el resto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer por acá? Ah, el caldo. ¿Ok? Voy a poner un poco de agua en un pocillito. Y ahora... Vamos a poner un cubito de caldo. Por supuesto, Cris. ¿Ves? Mirá. Voy a poner acá y le voy a poner candela. ¡Paya, paya! Ahí está. Para que se haga el caldito. Ahora, ¿qué más me falta? Puerro. Blanco de puerro. ¿Ok? Les voy a enseñar. Y se abre a la mitad hasta llegar al corazón del puerro. ¿Ves? Con cuidado de no pasarte. Sacás el corazoncito. Lo vamos a... Bueno, vamos a lavar bien, hoja por hoja. Para sacarle... Para sacarle esto. Mirá. ¿Ves? Eso es tierra. Esto no. Tierra. ¿No? Entonces, hay que sacárselo, hay que lavarlo bien. Ustedes lo pueden desinfectar. ¿Es cierto? En un bol con vinagre. Les voy a enseñar cómo. El vinagre es el mejor antiséptico. Yo les decía, o en algunas ocasiones dije, que generalmente se usa tres gotitas de lavandina por litro de agua, ¿no? Pero la lavandina, en lo personal, para mí, no deja de ser químico. ¿Qué hago yo? Pongo esto con un poco de vinagre. Vinagre de alcohol. Vinagre de manzana. Le pongo un poco de agua. ¿Te das cuenta? Y dejo que el vinagre haga la acción. De que quede antiséptico, por eso, ¿no? De que quede todo bien lavadito. Y a mí me quedó todavía un poco. Se quedó triste, ¿sabes? Y se está limpio. Vamos a poner ahí un poco de vinagre. ¿Ok? Lo mismo para las lechugas, lo mismo para el resto de los mexicanos. Ahora, por este lado, ¿qué más me falta? ¿Sabes qué? Lo voy a deshacer del ajo. Así lo lavamos las manitos. Voy a picar un poco de ajo. Aplastamos, como siempre les digo. ¿Ok? Esto ya para darle sabor. Voy a picar bien finito. ¿Ok? Como yo quiero que se sienta, lo voy a picar fino. Ahí. Lo voy a picar finito. ¿Ok? Y luego se lo vamos a incorporar con el resto de los ingredientes. Mira. Ahí. Ahora, ya tengo pronto prácticamente todo. Y antes de arrancar con el pollito y demás. Y seguir picando el resto de los vegetales. Me falta el aje en vaina. Me faltan ahí algunos. Yo lo que voy a hacer también es condimentar mi pollo. Vamos acá a hacer una clase de pimienta. Un poquito de sal. ¿Eh? Bien. El efecto de la sal. Ya. Ya voy a poner un poco de orégano. ¿Ya? El orégano va de la mano con el pollo. ¿Ok? Voy a sacar, tiene unos palitos. Hay que sacárselos. ¿Ya? Y ahora, así mismo, por la misma mano, trituramos y lo ponemos en el centro. ¿Ve? Lo mismo voy a hacer con esta patamuslo. Le voy a incorporar sabor. Usted haga esto en casa. Deje su pollito bien sazonado. Marinando. Ahí está. Y en el siguiente bloque, señores, yo les voy a mostrar lo que viene. Voy a dejar esto bien, bien saborizado. Ahora voy a hacer mi ajicito. Ajicito, ajicón. Ajito, papón. ¿Para qué te quiero? ¿Ah? Arroba una bichuela. Mirá. Ya te enseñé. Bueno, generalmente nosotros cuando hacemos algún ají, lo ponemos en agua. ¿No es cierto? Luego lo mixeamos. La diferencia es que ahora, lo voy a picar así, seco. Bien finito, para darle un poco de cuerpo a la sopa. ¿Ok? Nada más que un poco de cuerpo. No, 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 ¿sabes qué? Vamos a cocinarlo. Vamos a cocinarlo. Para bajarle un poco el nivel de picante. O tal vez podemos tostarlo. ¿Qué te parece si lo tostamos? Creo que me gusta más la idea. Voy a poner acá fuego. Bajo. Lo vamos a picar. Ya se trae estas pepitas. Un campo. ¿Ok? Y ahora lo voy a picar bien finito. Ahí está. Bien finito. Ahí. Ají está amarillo en vaina. O ají colorado. También funciona. Está muy bueno. Pero como les digo, tienen que sacarle un poquito el picante. ¿Ok? Porque es fuerte. Entonces, así como lo ven, ya bien picadito, lo voy a poner en una sartén y lo voy a ir tostando. ¿Ok? Voy a ir tostando. Eso va a bajar un poquito el picante. Me voy a lavar las manos sí o sí. No me puedo dejar de lavar las manos porque se agarra la cara y imagínense lo que pasa, ¿no? En algún momento, algún alumno, algún alumno de la escuela, no sé, pues tapó o con pimienta o con ají la cacerola y el ají y la pimienta, no es cierto, si se tapa, después vamos a abrir y retirar de ahí, ¿no? Te va a producir malestar por un momento. Mirá, voy a picar ahora, vamos a picar el perejilcito y de ahí ya vamos a arrancar con la sopa, ¿ya? No se preocupen, ya viene, ya viene. Perejil, bien picadito. Esto lo vamos a utilizar casi al final para darle, por supuesto, ese toque, la gracia, ¿no? Y ahora, voy a hacer lo que más me gusta. Amo el puerro. Así que lo vamos a picar. Veis que tener las hojitas, lo único que hacéis lo abrís. Si querés picar julianas, ¿no es cierto? Le abrís el puerro así, ¿ok? Y empezás a picarlo, ¿verdad? Luego te voy a mostrar la otra forma para picar el puerro, pero generalmente, si querés hacer julianas, lo que te decía, vas hacia el corazón del puerro, luego abrís las hojitas y cortás. Simple y sencillamente cortás. Ahí está. Julianitas, el puerro, el puerro acebollado, ¿no? De la familia de la cebolla. Y este, si querés, puedes cortarlo en rodajas o bichí, igual es válido. ¿Es cierto? ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Vamos a hacer un rewind! Ahí está. Ya pito. Ahí. Y ahora sí. Eso mismo. Vamos a picar bien. Y ahora esta, ¿ves? Ya la tengo cortada, pero les voy a mostrar cómo se hace en bichipos, ¿no? En rodajas finas. Ahí. Nada más. Corta bien finito. Perfecto. Y ahora vamos a reservar en un bolsito. Ya prácticamente tengo todo. Prácticamente tengo todo. Me falta muy poco. Ya tengo el caldo. Ya tengo el ají. ¿Es cierto? Y este ajícito, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a trasladar acá mismo a tener tornella. Lo voy a trasladar aquí y así. ¿Ven? Que siga reduciendo. Y acá yo me voy a hacer ya la preparación de... ¿Ya? A ver, el duro hablando, tengo zanahoria, ¿ok? Zanahorita. Tengo acá cebolla, ¿ok? Cebolla. Puerro. ¿No es cierto? Aquí vamos a meter el pollango. Pollango. Bueno, aquí vamos a poner primero el pollango. ¿Ok? Para que se dole la piel. Luego el pollango. Luego el pollo que tiene piel. Esto se llama mise en place, ¿no? Ya disponés todo en el orden que lo querés. Esto va adelante. Por supuesto. Esto también va adelante de este. Se va junto. Y lo demás es para... Perdón, esto es para los trocantes. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a poner un chorrito de aceite. Si querés puede ser de oliva. ¿Ves? Un chorrito de aceite ahí. Y ahora vamos a poner primero la pechuga. Perdón, la pata y el muslo. O el patamuslo. ¿No es cierto? Bien. Ahora sí. No voy a marcar nunca. La patamuslo, que es la que tiene grasa y la piel. Y eso lo que va a hacer es soltar, por supuesto, la grasa. Y ahí vamos a incorporar la pechuga. Así que ya de grisera me encontraron ya sacándole la agüita a los ajíes. ¿Ves? Entonces le voy a... Lo voy a dejar un rato más. Primero les cambio el agua. Nuevamente en el fuego. Mirá, ya tengo el puerro, ya tengo la cebolla, ¿ok? Ya tengo la zanahoria, el pollo, las fresas de pollo. Ahora, le voy a... Huele bueno, ¿no? Bien, ¿no? Sí, huele muy bien. Le voy a poner ajo, ¿ok? El ajito, para mí infaltable. Para el que no le guste el ajo lo puede retirar, ¿ok? Ahí está, mirá. El que, bueno, sea vegano o vegetariano, cuando no le guste la carne le puede poner berenjenas, brócoli, y le puede poner espinacas que es espectacular y así una sopita de verduras. Déjame poner un poco de vestir, la pata, que se me antoja. Un poco de vestir. ¿Ves? Mezclo bien. Y ahora, vamos a ver qué onda con el flavor. Vamos a ver qué onda con el sabor. Vamos a hacer unos disfrutables. Bueno, le voy a poner un poquito de sal. No mucho, porque tenemos el caldo, que ya tiene sal, entonces ya hay sal oculta. Le vamos a poner un poquito de sal para que sude la preparación. ¿Ves? Y le voy a poner este café de pimientas. La verdad, me encanta usarlo. Porque ya lo venden así en el supermercado. Y vos tenés roja, verde, negra, blanca, ¿no? Entonces, simple y sencillamente tenés un mix de pimientas bien sabrosas. Ahí está. ¿Ven? Mezclo bien. Y una vez que ya tengo todo salteado, todo sellado, le voy a poner agua, le voy a incorporar agüita, o mejor dicho, carlo en este caso, y vamos a dejar cocinar. A ver, ahí está. Por este lado, voy a preparar mis tostaditas para que ya estén listas, me voy a poner al horno. Ahí está, placa para el horno. Esta, tangui, tungui. Son más, sí, largas, ¿no? Mejor. Padraditos, ya sepa. Lo que usted diga. Sí, mejor cuadrado, un mejor. ¿Viste que siempre visitas una mujer en la cocina? A diferencia de muchos que dicen que las mujeres no son para la cocina, de verdad pues, ¿no es cierto? Las mujeres, aunque ustedes no lo crean, las cocinas profesionales, hablando de hoteles y demás, barcos, qué sé yo, las mujeres pues no son muy cotizadas. Pero la verdad yo digo, siempre es bueno tener una mujer en la cocina, en la casa, en todos lados, ¿sí? Es bueno tener mujeres. Las mujeres son nuestros cables de tierra. No, ¿ahora? Y si lo contrario llegaba a tu casa, mi hermano, ¿sabes? Que iba por la ventana, ¿no? Colgado en la llanta del avión. Ahí está, mira, un poquito de mantequilla, ¿ok? Y, bueno, ahora les muestro el procedimiento con estas cuatro y yo termino en el corte de los otros que tengo, los otros pares que tengo ahí porque quiero tener una buena cantidad de tosaditas. ¿Y ahora qué hago? Acá le voy a poner, mira, un poquito de perejil si querés, ahí, nada más que un toque de perejil, ¿sí? Un poquito y le vamos a poner tal vez un poquito de queso rallado. Voy a rallar un poco de queso acá. Este es queso criollito, ¿no? El queso criolli es muy bueno. El menonita también está buenísimo pero tiene que sacar un poco de la sal, ¿ves? Le ponemos el queso encima y listo, final, y punto final, y listo, final. ¿Qué te parece? Bueno, y en Cochabamba y en La Paz el quesillo, ¿no? Que es de otro mundo. Un poquito de pimientita, ¿ves? Vas armando esto así, lo vas a poner en una bandeja, una placa para horno y lo metes en un horno precalentado, 180 grados. Ya mi pollo, mira, ¿ves? Ya cocinó, ya está todo pronto y ahora qué voy a hacer para hacer el último paso y que ustedes lo vean, le voy a poner el caldito y ve lo que es eso. Y ahí lo vamos a dejar cocinar con el caldo. A estos ajíes le voy a sacar el agua, la segunda vez que le saco agua, ¿ves? De todas formas, por si las dudas, voy a probar, no voy a hacer que mi amigo Alan Vera le voy a hacer un picante. Le tiene un picante suave, igual no le voy a poner todo, no, le vamos a poner la mitad, le tiene un picante suave, se le saca un poquito la capsa de cilio. Listo, ponemos ese ajícito ahí y ahora señores es dejar cocinar que haga la magia, que los fogones hagan la magia, que los ingredientes empiecen a tomar color, sabor y textura y yo voy a seguir haciendo estas tostaditas para meter al horno y ustedes lo en casa así como puedan dar buena. Con las disculpas del público presente, voy a probar. No te puedo decir, está espectacular. Mirá, ahora le voy a poner la mantequita, un poquito de mantequilla, una cucharada de mantequilla y le vamos a poner un poco de crema de leche, ¿ok? vamos a mezclar y ahí ya tenemos la sopita crema de pollo. Mirá, si les hace todo dejamos que cocinen los muchachos más y luego vamos a servir. Esto es así como lo ven, ¿ok? Rectifican sabores, prueban, si es que les falta algo. Ahí está. ya está el plato, ya está el plato, mirá lo que es eso, por Dios, la virgen, grande. Voy a llamar a mi brother a beber a mis días, y está bueno. mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animales, eso me sirve, ¿sí? Hago pa' crema de pollo, hago pa' crema de pollo, a ver. Hago pa' crema de pollo, Hago pa' crema de pollo, vamos a pegarlo como animales, se ve buenísimo, hoyito, tranquilo, guino, guino, jugro, qué rica que está, que te transporta a tu casa, perdón, yo quiero que no te vayas, en el platico todos son iguales, o no, de 1 al 20, 25, bien papá, tu campeón, súper bien, cerramos la cocina, de cada sombra, guino, si me necesitan, Chef Chris, cocina,